Existen sistemas, por favor silencio, existen sistemas como el danés que han hecho de dinamarca el país con menos corrupción del mundo, con concursos públicos y licitaciones totalmente organizadas de una manera sistemática que evitan la corrupción. No tengo tiempo para explicarlo, pero lo tienen en mi programa de gobierno en yo voto con alegría punto com, www.yo voto con alegría punto com, ahí pueden ver nuestros sistemas anticorrupción y aparte cómo vamos a castigar la corrupción. Por otro lado, tenemos que la delincuencia en parte es producto de la corrupción, pero ¿qué es peor? Lima no funciona por culpa de la corrupción. Tenemos la basura sin recoger hace 7 años, La licitación venció hace 7 años y cada año sacan con una adenda ilegal la renovación de esa gente que no recoge la basura. También tenemos unos peajes totalmente injustos e ilegales, porque yo he hablado con Rutas de Lima, yo he hablado con el gerente general y yo he sido alto directivo de Banco Internacional y mi deber como alcalde de Lima es defender a las vecinas y los vecinos de todos. Finalmente decirles que lo mismo pasa con el metropolitano, con gas natural vehicular. Es más caro que el mismo metropolitano en Bogotá con gasolina. Está a 2.50, en Bogotá está a 3.50 aquí, en soles, en el equivalente en pesos colombianos. Y ya no les digo nada en México, donde en gas natural vehicular, la misma troncal cuesta 95 centavos el pasaje, 95 centavos de soles, el equivalente a 5 pesos mexicanos. A mí no me cuentan cuentos, ni me va a temblar la mano, para defender la economía de Lima. Porque si nosotros encarecemos para beneficiar con argollas a cuatro empresarios, que no son dignos de serlo, porque un empresario compite y da un servicio con dignidad. Y cuando cae en la corrupción, no es digno de mantener un contrato. Que soy el outsider, por más que les pueda. ¿Por qué tiembla? Porque hace 12 años, 12, 12 años representé al calle Lima. Y me chotearon, ¿por qué? Porque denuncié sobreprecio en las obras de Odebrecht y Odebrecht. Y miren las vueltas que da la vida. Ahora sí había sobreprecio. Pues vengo a decirles hoy, que esas injusticias del pasado, las seguimos pagando hoy. Y que yo voy a luchar contra la corrupción, a favor de los vecinos. ¡Bravo!